Hoy les voy a mostrar mi biblioteca familiar que te voy a hacer esta y como ven está implementada con varios libros y cuentos. Por este lado tenemos los libros o cuentos de mi hermano que estarían cuentos de esta forma, que es especialmente para los niños y entre fábulas que tienen varios cuentos. También se encuentran los libros de jardín que se les ha otorgado. Por este lado tengo libros religiosos como la Biblia, entre otros libros que están más al fondo, y libros educativos como este, que vienen con preguntas para resolver. Y una que otra obra que no pudo haber entrado a este lado. Por este lado están mis obras, novelas, las obras plásticas, y entre los personales, una de mis favoritas que he conseguido hace poco. Y entre otras una. Por este lado se encuentran mis cuadernos, bueno son muy pocos las que estoy usando este año. Y por este lado, que sería el último, pues el tamaño que tuve que colocar abajo. Serían libros que lee mi mamá, o bueno, les he leído en mi pasado. Y estas serían mi biblioteca familiar, considerando que mi mamá también tiene sus rompecades. Por siguiente estaría mi escritorio o mi limón de estudios, en el cual tenemos que ir a un lectómetro y un organizador de mi escritorio, para que las cosas no anden más ordenadas. La laptop que me ayuda para las clases. Y como pueden ver, dos escritorios, la tablet bien guardada y un portafolio. En mi lectómetro, tengo mi propio horario de lectura. Claro, es un horario de lectura familiar, que lo tenemos desde el lunes a sábado. El domingo es considerado como un día de descanso. En estos días están mayormente por la tarde. Y el día miércoles, obviamente que es por la mañana, por el miércoles de lectura que realiza nuestra institución en general. Y por ahí arriba, tenemos para escribir los libros leídos. Actualmente, quien ha leído más cuentos, podría decir mi hermanito, Eidan, de cuatro años. Y bueno, por lo demás se encuentra vacío, pero ya de acuerdo al tiempo se irá llenando con los libros o obras que terminaremos leyendo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por darme su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!